No importa lo que haga amigos, yo sencillamente no lo consigo Todo comenzó cuando yo vi esta página llamada Pimple Edge Donde él intentó ser baneado de Roblox lo más rápido posible Él puso un nombre diciendo que odiaba a Roblox E hizo cosas para ser baneado de Roblox Como por ejemplo decir que Roblox era muy aburrido y esas cosas Y luego de un tiempo él logró ser baneado amigos Tardó solamente 2 minutos y 15 segundos Y la verdad yo creí que tenía sentido eh Porque Roblox es un juego que tiene reglas muy exigentes Como por ejemplo, si yo digo en el chat la palabra Instagram Tú vas a ver que ella queda censurada amigos Porque a pesar de que no hace daño a nadie Bueno, es una de las palabras prohibidas en Roblox O peor aún amigos, si yo coloco algunos números como por ejemplo Mira, 9997 Mira eso, la palabra queda totalmente censurada Entonces, ser baneado de Roblox debe ser algo fácil ¿no? Pero yo estaba equivocado eh Entonces yo había hecho mi primer video sobre eso Donde digo que yo fui baneado de Roblox Pero ya les adelanto que no eh Yo no conseguí ser baneado de Roblox En el video, yo creé una cuenta diferente Fingiendo ser otra persona Rompí todas las reglas que yo podía imaginar Le troleé a mi hermana Ofrecí ropa gratis Robux gratis Pero yo estaba mintiendo Caminé de la mano con alguien Y al final, mi cuenta estaba abierta Así que no quedé satisfecho amigos Por eso quiero intentarlo de nuevo No es posible ¿verdad? Entonces yo encontré más motivos tontos Por lo cual las personas fueron baneadas Hice esto, un segundo video Mi cuenta de Roblox fue borrada Donde en él yo intento hacer prácticamente las mismas cosas Puso aquí imágenes de personas de la vida real En este caso soy yo mismo Pero de igual forma amigos Nada, nada me dio bando No conseguí absolutamente nada Era simplemente imposible Entonces ahora es la gran final Yo voy a intentar hacer eso por última vez Solo que ahora tengo una carta bajo la vanga Porque ahora yo encontré a personas que fueron baneadas de verdad Por un motivo muy tonto Y la primera persona en cuestión fue este tipo de aquí Darío Que ya perdió su cuenta Y ahora está en una cuenta secundaria Darío, ¿por qué fuiste baneado tú amigo? Yo fui baneado por decir una palabra súper prohibida Y... entiendo amigo ¿Y qué palabra dijiste? Cuéntanos amigo Claro que no, no quiero ser baneado otra vez Pero yo necesito saber la palabra O si no, ¿cómo podría ser el video amigo? Ok, está bien Voy a mandarte la palabra en código Creo que así va a ser seguro Perfecto Darío Mándame la palabra ¿Cuál es la palabra? Puedes enviar Y él mandó un código súper raro amigos Esto de aquí está en código morse Poniendo ese código para decodificar Y por lo visto la palabra quiere decir pateta Espera, ¿pateta? ¿Pero por qué pateta te daría van? No entiendo Oh no, tú dijiste la palabra Lo voy a decir como cien veces si tú quieres No entiendo ¿Qué tiene que ver eso? No entiendo Pateta, 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 pateta Dios mío Tú con seguridad vas a ser baneado Es lo que vamos a ver Yo voy a esperar por un tiempo Porque dicen que tarda como dos horas Para que las personas reconozcan esa palabra Para que tú puedas ser baneado Mientras eso iré a encontrarme con otras personas Que también tuvieron la misma experiencia que Darío ¿Y saben por qué? Porque en este video yo selecciono a cinco personas Que pasaron por esa experiencia Y él fue solamente el primero Y la segunda persona con quien me voy a encontrar Está en esta casa Y su nombre es Jessica Hola Jessica, ¿cómo estás? Yo estaba yendo a encontrarme con una amiga Fui a saludarla Y acabé siendo baneada ¿Cómo así? ¿Tú la saludaste y te dieron mal? Eso no tiene ningún sentido ¿Qué juego estabas jugando? Yo estaba jugando show de uñas Aparentemente fue este juego La que ella estaba jugando, amigos Pero yo no estoy viendo absolutamente nada raro aquí Es un juego para maquillaje, ropa y esas cosas Y para uñas también Y yo empezaré a... ¿Qué es esto? ¿En qué me transformé? Este juego es el que estaba jugando Confieso que el juego es un poco raro, eh Pero no estoy viendo nada malo en él, eh Solamente necesito pintar mis uñas aquí Y dejarlas muy bonitas aparentemente Ok, déjame seguir entendiendo la historia Ok, yo ya probé el juego Y con el juego no había nada malo Así mismo ¿Y podrías decirme exactamente las palabras que usaste? ¡Claro que no! Tengo miedo de que me den ban nuevamente Ok, yo entiendo Eh... ¿Pero tendrías como tal vez escribir las palabras en una placa? Eh... Creo que Roblox no detecta si tú escribes en una placa Ok, creo que no habrá problema Ok, y vamos a ver la palabra que ella escribió, amigos Ella ya puso en la placa Esa duda es que uno puede ponerle a la persona y ser baneado, ¿no? Ni siquiera tiene sentido ¿Qué será que dijo? Ella por lo visto puso la palabra... ¡Ay! No entendí Creo que escribiste la palabra equivocada Hoy no te da ban Cuidado, no digas esa palabra otra vez A mí me dio ban, sí No, 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 amiga Yo estoy hablando de personas a quienes realmente le dieron ban Es verdad, yo tengo pruebas Mira este vídeo Ok, ella me pasó un vídeo para ver Y aparentemente este vídeo de aquí Aparece que una persona fue baneada por un día Y la razón es porque ella escribió hi en el chat Hi quiere decir hoy en inglés Ok, entonces tú le dijiste hi a tu amiga, ¿eh? Y por lo visto, si tú escribes la palabra hi Está bien, pero... Bueno, yo lo estoy diciendo aquí y por lo menos por ahora Nada pasó conmigo Lo siento mucho, Provence, no quería que eso pase contigo ¿Qué pase qué? Pero dentro de una hora tu cuenta va a ser baneada ¿Qué? Ay, vamos a ver, ¿ok? Yo dudo mucho que sea baneado por escribir la palabra hi Pero por lo que veo, este próximo caso es mucho más problema La próxima persona con quien voy a hablar Está aquí adentro de la policía Su nombre es Lexter Bueno, me dijo que cometió un crimen terrible Exactamente Entonces cuéntame más, por favor Pero ten distancia, ¿ok? Porque tú eres muy peligroso, ¿eh? Preso, dime qué hiciste, por favor Yo tenía una cuenta fake Donde me hacía pasar por una chica Empezamos bien, ¿eh? Apuesto que fuiste baneado por la cuenta fake, ¿eh? ¿No fue? Cuéntamelo No Ah, ah, ah Eh, disculpa Sigue con la historia, ¿ok? Mi amigo me desafió a crear una remera muy loca Bueno, hasta ahí creo que no sea un problema, ¿eh? Pero, ¿qué clase de camiseta tú creaste, eh? ¿Qué tenía ella que estaba prohibido? En esa camiseta había... ¿Había qué? ¿Había qué? ¡Cuéntame, cuéntame! El logo de... ¿El logo de qué? Está censurada Y él dijo algo censurado ¿Qué será que está diciendo? ¿El logo de qué? Ah, Roblox me odia Yo voy a mandarte un video para que puedas entender mejor Ok, está bien Mándamelo, por favor Que estoy muy ansioso por saber ¿Qué logo es ese? Por lo que veo, este es el video que él me envió Donde la persona está en Blockfruit Con el skin de... ¿WhatsApp? ¿Tú estabas con una ropa de WhatsApp Y por eso te dio ban? Bueno, eso es lo que entendí ¿Fuiste baneado por usar WhatsApp? ¿Fue WhatsApp que te baneó? Así mismo Ah, yo creí que eras un criminal de verdad Ah, puedes salir de aquí Chao, amigo Todo un misterio por ese video Ay, qué broma fue esa Ok, gracias Ahora me voy Porque llegó la hora de hacer esa prueba Como ustedes ya vieron Escribir WhatsApp está prohibido Entonces probablemente Buscarlo también está prohibido No aparece ningún resultado Entonces, entré a este juego Creador de Avatar Para buscar si hay alguna cosa relacionada con el WhatsApp aquí Busqué Voy a ver si hay alguna ropa Está cargando Solo no miren a mi avatar un poco diferente aquí, eh Y ninguna de ellas tiene el logo de WhatsApp Entonces voy a cambiar mi búsqueda Voy a buscar solo Zap Y como ven Ninguna de ellas tampoco tiene el logo de WhatsApp Parece que es una cosa realmente prohibida, eh Tal vez si vengo aquí en catálogos Y busco por Zap Yo encontré, amigos Encontré una ropa que tiene el logo Entonces llegó el momento de ponérselo a mi personaje Y voy a gastar 20 Robux para comprar esa ropa Y voy a usarla hasta el final del video Para ver si seré baneado Ahora vamos a ver a la próxima persona Y ella ya está ahí, amigos Sentada en esa tienda de helados Eh, me dijeron que tu nombre es Ronaldo, amigo Un gusto encontrarte Un gusto, Robles Sí, mi nombre es Ronaldo Y yo fui baneado en Roblox en 2022 Entonces cuéntame mejor, Ronaldo ¿Cuál fue el motivo por el cual fuiste baneado? Yo estaba en un live Cuando me enviaron un juego en el chat Ah, mira, qué genial, eh Me dijeron que daba Robux Ah, ok Ya sé, amigo Hiciste clic en un link Y hackearon tu cuenta, ¿verdad? No, fue realmente peor ¿Y qué pasó? ¿Qué tenía ese juego? ¿Cuándo yo? Ah, te dijo ese... ¿Qué quisiste decir? No consigo leer Cuando yo entré al juego Ah, ahora entendí Roblox es un poco raro, ¿no? ¿Qué pasó cuando entraste en el juego? Cuando yo entré en el chat del juego Fui baneado Wow, amigo Entonces hay un juego en el Roblox ¿Que te baneas solo por entrar? Así mismo Yo necesito el link de ese juego ahora Está bien, yo te voy a pasar Pero el riesgo es por tu cuenta, ¿ok? Está bien, Ronaldo Voy a arriesgar Y aparentemente el juego que él me mandó es este Florestas The Cross A.2 Yo voy a darle clic y entrar Y vamos a ver qué va a pasar, amigos Aguardo Server disponible Yo entré... ¿Qué es eso, amigos? ¿Está conectando en el juego? Qué raro Hay algo raro ahí detrás Por favor, aguarde mientras estamos entrando en el juego Ok, después de cargar por mucho tiempo Entrando con el jugador 100% ¿Qué es eso? Yo entré en un juego súper raro ¿Y yo fui eliminado? ¿Qué? Bueno, por lo visto mi cuenta aún está viva, amigos Ok Entonces ahora ya hice todas las pruebas que tenía que hacer Bueno, había hasta otra persona para hablar conmigo Pero ella terminó no viniendo Y ahora como ustedes pueden ver aquí abajo Actualmente es el día 8 del 5 Y voy a entrar mañana a mi cuenta Muy temprano Para ver si realmente fui baneado o no Así que nos vemos mañana Pasó un día y como pueden ver Ya son las 10.30 del día 9 Y mi cuenta sigue aquí Yo no fui baneado Estoy muy bien vivo aquí Infelizmente o felizmente Ninguno de aquellos métodos funcionó Así que es todo, amigos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!